¡Es Halloween ya! Brujas vuelan por doquier Hombres lobo aullarán A los zombies puedes ver ¡Míralos! ¡Qué miedo dan! ¡Qué noche tan oscura! Los fantasmas nunca duermen dulce o truco Decimos, ¡Es Halloween ya! Seguro te encuentran Ahora se acercarán Y no te lo esperas ¡Es Halloween ya! Brujas vuelan por doquier Hombres lobo aullarán A los zombies puedes ver ¡Míralos! ¡Qué miedo dan! Esqueletos caminan Mientras sus huesos chocan Y el estruendo de sus pasos ¡Es Halloween ya! Riendo y jugando Todos se dispersan Mientras ellos solo bailan ¡Es Halloween ya! Brujas vuelan por doquier Hombres lobo aullarán A los zombies puedes ver ¡Míralos! ¡Qué miedo dan! ¡Aaah! ¡Adiós!